Cariño Bien sabes que necesito tus caricias Y de tus besos las delicias Que apaguen con su amor mi ser Si viene mi triste noche tendrá estrellas Tus ojos pondrán su luz en mis nieblas Cariño ¿Por qué no vienes a mis brazos? Si tengo el alma hecha a pedazos Con la crueldad de tu dester Si viene mi triste noche tendrá estrellas Tus ojos pondrán su luz en mis nieblas Cariño ¿Por qué no vienes a mis brazos? Si tengo el alma hecha a pedazos Con la crueldad de tu dester ¿Por qué no vienes a mis brazos? Si tengo el alma hecha a pedazos Con la crueldad de tu dester Con la crueldad de tu dester